En la avenida 23 de febrero, precisamente a la altura de la ciudadera El Progreso, sus moradores han venido observando el deterioro de un poste de alumbrado público, pues verificando la incomodidad, se pudo notar que lo que vendría a ser la base de este elemento se encuentra en mal estado. Aquí parte del varillaje que conforma la estructura de este poste se puede notar al interperie, por lo que se teme que poco a poco otras partes del cemento macizo se vengan desmoronando. Cabe recalcar que existen varias viviendas cerca del poste afectado, siendo esto un peligro latente, que preocupa a quienes habitan en este sector, ciudadanos incentivados a prevenir mayores problemas con este poste de alumbrado público. Fuera de cámaras manifestaron sus deseos de que esto se tome en cuenta lo más pronto posible, antes que el servicio de electricidad colapse a causa de este inconveniente. Gracias por ver el video.